Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez, soy el tío de los vídeos de la página vuestra de blog.soportetip.net y también el del canal de YouTube de videotutoriales este tan guapo, ¿vale? Si queremos ver vídeos y tal de informática bueno, pues tenemos que acceder aquí, ¿vale? Aquí podéis acceder mediante youtube.soportetip.net o dándole al colorín este, ¿vale? Bueno, vamos con el rollo que nos interesa que es Windows Server 2012, esto es Windows Server 2012 y al igual que con Windows 8, quiero que vayamos conociendo un poquito el sistema, ¿vale? Lo primero que vamos a tocar así de novedades, plan manejo, porque ya hemos visto bastantes cosas, es la Start Screen La Start Screen nos permite el acceso rápido a aplicaciones del sistema Es una buena forma, ¿no? de administrarlas o de agregar aquí las aplicaciones que más utilizamos, ¿vale? Pues para poder acceder rápidamente. ¿Cómo agregamos aquí aplicaciones? Pues nada, botoncito derecho y le damos a todas las aplicaciones Y aquí pues sencillo, con el botón derecho la selecciono y después le doy a anclar a inicio Le doy a anclar a inicio, pulso la tecla Windows y aquí lo tengo Botón derecho, todas las aplicaciones, vamos a agregar otro, por ejemplo Configuración del sistema, anclar a inicio, vamos a agregar otro Explorador de Windows, anclar a inicio Yo que sé, WordPad, anclar a inicio, ¿vale? le doy a la tecla Windows y aquí tengo todas las aplicaciones Pero no solo podemos agregarlas, también las podemos quitar Quitarlas es sencillo, botón derecho y desanclar de inicio, ¿vale? como vemos, sencillo Hasta este punto todo es sencillo y todo es obvio, bien Más cosas que tenemos, tenemos grupos, tenemos grupos de aplicaciones Podemos crear grupos de aplicaciones, pues por ejemplo, aplicaciones de administración de servicios de red De HCP, enrutamiento de acceso remoto, ¿vale? todas estas movidas Gestión de Active Directory, usuario y equipo de Active Directory, configuración de ese cuanto, no sé qué Sitios y tal, ¿vale? todas estas cosas Luego, pues yo que sé, mantenimiento Pues podemos tener, yo que sé, el visor de sucesos Monitores de tal, ¿vale? herramientas de este tipo Ir organizándolo todo para poder acceder fácilmente ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, nosotros cuando estamos aquí Podemos, como vemos, organizar los iconos Tiene una forma un poco extraña, ¿no? de organizarlos No tenéis un control total, pero bueno Os permite, si quiero poner este aquí el primero Este el segundo, ¿vale? este lo quiero poner aquí Este lo quería el primero, este lo bajo ¿Vale? y más o menos se puede organizar todo Pero, ¿qué pasa si quiero crear un grupo nuevo? Por ejemplo El explorador de Windows, quiero crear un grupo nuevo Cojo y lo pongo, ¿lo veis? cuando lo desplazo Hacia uno de los dos extremos Aparece un rectángulo así, blanco Que va de arriba a abajo Si yo suelto ahí, me ha creado un grupo nuevo Entonces yo ahora puedo coger aquí y poner Pues herramientas del sistema, por ejemplo ¿Vale? equipo y tal, ¿vale? esto he creado otro grupo Pues por ejemplo Tal, esto aquí Administración de tareas Por ejemplo, esto lo puedo poner así ¿De acuerdo? Bien, tenemos los grupos Podemos organizar los grupos O manejarlo de alguna forma Por supuesto O bien nos bajamos aquí abajo Le damos al simbolito este O pulsamos la tecla control ¿De acuerdo? Perdón, pulsamos la tecla control Y le damos a la rueda del ratón hacia atrás ¿Vale? Y aquí nos aparecen los grupos Vemos que cuando me pongo sobre un grupo Aparece una estela blanca detrás De esta forma yo puedo mover un grupo completamente ¿Vale? Hago clic Y se me muestran los grupos ¿De acuerdo? Vamos, una forma sencilla de manejar los grupos Bien Los grupos también Bueno, aquí porque solo tengo dos Pero bueno Se pueden crear todos los grupos que necesitéis ¿Vale? en principio Y también podemos hacer otra cosa interesante Que es darle un nombre a los grupos Para ello hacemos clic sobre uno de ellos Con el botón derecho ¿Vale? Por ejemplo Dar nombre Pues este puede ser Generales ¿Vale? Porque son aplicaciones generales Le doy a nombre Ya está Generales A este botón derecho Administración Por ejemplo ¿Vale? Aplicación de administración y generales Hago clic Y Perdón Ya se me ha ido esta Vale A ver si me aclaro Administración Ahora ¿Vale? Aquí tenemos Aplicaciones de administración Y aplicaciones generales ¿De acuerdo? Podríamos crear más grupos Poder agregar más aplicaciones Como por ejemplo Yo que sé Pues por ejemplo El WordPad Vale Le he dado con el botón Que no tenía que darle A ver Aplicaciones El WordPad Anclar El Paint Anclar Grabación de acciones de usuario Anclar La lupa Anclar Yo que sé Vamos a ver Que más cositas hay por aquí Así raras Firewall de Windows Anclar ¿Vale? Entonces Le doy al tecla Windows ¿Vale? Y aquí andan En un grupo nuevo ¿De acuerdo? Se han agregado un grupo nuevo Con esto lo mismo O bien me vengo aquí abajo ¿Vale? Ahora ya me tengo que desplazar ¿Vale? Veis que conforme Tengo que O sea Conforme voy agregando grupos Me tengo que desplazar ¿De acuerdo? Lo mismo Venimos al menos Botón derecho Eh Varios Por ejemplo Varios ¿Vale? Se llama varios Ahora ya Si Si le doy aquí Ya accedo otra vez ¿De acuerdo? Y se puede seguir trabajando Con esto perfectamente Y como vemos Es sencillo El funcionamiento De la Start Screen Pero también hay que conocerlo Un poquito ¿Vale? Para ver como podemos Organizar todo esto Esto nos va a dar mucha agilidad Después a la hora de trabajar Sobre todo si organizamos bien Los grupos Etcétera ¿Para qué pueden servir los grupos? Pues Siempre se habla de que Es posible que hayan entornos En los que tengamos que compartir El trabajo de administración Con otras personas Con otros administradores Bien En este caso esto es interesante ¿Vale? Porque podemos tener scripts De configuración O cosas ¿Vale? Que podemos ir agregando aquí Carpetas, aplicaciones Lo que sea ¿Vale? Organizándose de forma Que podamos trabajar mejor Y que nos sea más fácil Identificar Los diferentes grupos De las aplicaciones que hay ¿Vale? Por ejemplo Telefonazo Oye ¿Dónde está? Si mira En la start screen En el grupo no sé qué ¿Vale? Mucho más fácil ubicar una aplicación ¿De acuerdo? Y bueno Que no Que no me enredo más Ya haré un video tutorial Dentro de un rato Sobre el explorador de Windows ¿Vale? Algunas de las cosas curiosas Que me he encontrado Y bueno Pues como también El explorador de Windows Puede Puede enviar cositas A la start screen ¿Vale? Lo veremos en el siguiente En el siguiente video Muchas gracias Por ver este Y recuerda Suscríbete al canal de YouTube Comparte los Comparte los videos ¿Vale? Aquí en videos Tienes un puñado 371 videos Ya ves Listas de reproducción También un montón De listas de reproducción ¿Vale? Un montón de sistemas Con montones de videos ¿De acuerdo? Un montón de información Y de información Para el administrador Bien Con esto me despido Un saludo Te veo en el siguiente Y muchas gracias Por aguantar estos 7 minutitos Hasta luego ¡Gracias!